Por la lejana montaña Pagabalando un quirete Abrazó listo en el mundo Y a él se anda a muerte Lleva en su pecho una herida Bajo su alma destrozada Quisiera perder la vida Y de unirse con su maldad La quería más que su vida Y la perdió para siempre Por eso llegó la herida Por eso busca la muerte En su guitarra cantando Se le pasa noches enteras Hombre guita llorando Para la luz de las estrellas Después se pierde la noche Y aunque la noche es muy bella Por eso llegó la herida Por eso busca la muerte Y la perdió para siempre Por eso llegó la herida Y la perdió para siempre Y la perdió para siempre Por eso llegó la herida Y la perdió para siempre Y la perdió para siempre Gracias.